Pero sigo pensando, como os dije aquí después del partido del otro día, que las opciones las tenemos, las vamos a pelear. Y espero mañana un partido difícil, seguro, contra un rival que también está peleando por esos puestos europeos, que quiere conseguirlo también lo antes posible, pero entre el partido que no tienen que jugar y nuestro partido de mañana, si nosotros somos capaces de ganarles, porque yo lo sigo viendo cerca, entonces esa es la ilusión que espero haber transmitido también al equipo.